Aquí en la restauración. Suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial, a de oír estas amas, suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la diuca y la lloyca también, todo será zamba, zamba natural, murmullo ciclino, suave, suave, y todo el paisaje, zamba cantará, murmullo ciclino, suave, suave. Y todo el paisaje, zamba cantará, murmullo ciclino, suave, 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 murmull Volverás mañana, suave, suave, yo te agradezco un tanto de amor. Gracias. Grave, grave, ha de acompañarte, ama natural, si la pisa en el monte quiere acariciar, rosas de la rama, música será. De los días del monte, bebe, bebe, y todo el paisaje, samba, cantará. De los días del monte, bebe, bebe, y todas las cosas, samba, cantará. Zambita madrugadora, vienes con la aurora, aunque en el sol volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Son Kobe Boy aquí en Radio Nacional Esquel, en la Aristogracia.